Manjao fue el primer artista en pegar 3, 4 canciones juntas. Nosotros las pegábamos, no era de a una. Manjao entró con 3, 4. De Mayao, 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 De Mayao. Ahora te tiras ciego, sordo, mudo y de Mayao. Tú ves que te di la mano así me pagas desgraciao. Tanto que me hace me dijo que me iba a salir virao. Pero no puse atención porque yo estaba entregao. Dale, rana, tú tienes dinero y fama. Tú eres el número uno pero eres el maquemama. El amor de los boricuas ya lo fue que también mama. Y te llevo por una rana. Haces tú una tiradera, eso yo lo cojo a tripla. Tú eres un amor de los boricuas. Tú estás loco, yo soy el mayor de guachupita. Tú eres un amor de los boricuas. A mí me tiran ciego, sordo, mudo y de Mayao. Y a papá de cano sigue siendo su papá Por más cuarto que él tenga y por más fama Para mí tú no eres ni nunca serás Le bendito a tu hermano y hablo papo de sonar Mamá, qué es lo que tú quieres que te diga Yo no soy el mayor, estás en otra liga Pregúntale al secreto, dile que te diga Que si no es por la jacuzza, tampoco respira Pásate una tiradera, eso yo lo cojo a tripla Tú eres un lamón de los boricuas Tú estás loco, yo soy mellao el de huachupita Tú eres un lamón de los boricuas Pásate una tiradera, eso yo lo cojo a tripla Tú eres un lamón de los boricuas Tú estás loco, yo soy mellao el de huachupita Tú eres un lamón de los boricuas A mí me tiran ciego, sordos, mudos y desmayao A mí me tiran ciego, sordos, mudos y desmayao A mí me tiran ciego, sordos, mudos y desmayao A mí me tiran ciego, sordos, mudos y desmayao A mí me tiran ciego, sordos, mudos y desmayao A mí me tiran ciego, sordos, mudos y desmayao Manjao Music, la nota produciendo, H2, Elvin Maltes.